Y ya te leo que tú seas PC Cuando no tenía mi carro te he buscado en PC Dime no mi gente, probablemente en TikTok o en YouTube les haya salido algún video Hablando sobre lo que está pasando con la música y la inteligencia artificial Este es un tema muy interesante y también súper sorprendente Porque estamos en el punto donde se está haciendo música que parece y que suena real Pero que es completamente falsa Que esto no lo cantan los artistas quienes estamos escuchando Se está haciendo con inteligencia artificial Y lo que da miedo es lo bien que suena Y como el potencial o la gran cantidad de cosas que se pueden hacer Yo lo comencé a ver con temas donde con inteligencia artificial Hacían que Kanye West cantara algunos de los temas más populares de otros artistas Como Drake, J. Cole, Daft Punk, Michael Jackson, entre muchos otros Pero ya está llegando a la música en español Tipo, están poniendo a Kanye West cantar temas como Mía de Bad Bunny y Drake Titi me preguntó de Bad Bunny Y hasta el nene de Anuel Pero ya esto es Kanye West Que quizás no todos están muy familiarizados con su música o cómo se oye Y más bien se preguntan es qué pasará o cómo sonará Cuando esto lo comiencen a hacer con artistas latinos Como un Bad Bunny o Sonoda de Yankee Pues aún no lo han hecho con ellos Pero ya pusieron a Duki a cantar temas de diferentes artistas Pusieron a Duki a cantar memorias de Mora y Yeiko Kemba Walker, Denadio Carrión y Bad Bunny Y hasta la curiosidad de J. Wheeler Es loquísimo cómo suenan de bien Y también lo tan real que parecen Porque hay algunos que pueden sonar muy robóticos Otros que pueden sonar muy raros Pero estos suenan demasiado fluidos Tanto que da miedo pensar lo que se puede llegar a hacer con esta herramienta Y hay que pensar que esto es solo el inicio Imagínense todo lo que se podrá hacer O lo que llegará a salir cuando logren hacer esto Con voces de Bad Bunny, de Anuel Las canciones que se van a inventar Los juntes que se pueden llegar a generar con inteligencia artificial Esto va a ser una locura Y aparte va a tocar andar atrás Desmintiendo tipo este tema es real Y este tema es falso Esto no lo hizo Bad Bunny, este junto no existe Y pensar que eso puede llegar a pasar Es muy extraño La pregunta es ¿Cómo se puede llegar a hacer esto? ¿Cómo logran hacer de que usen la voz de Duki o la voz de Kanye West? Pues tengo entendido que esto se hace con un programa llamado DiffSBC Este es un programa de código abierto Que permite al usuario digitalizar una voz Y luego usarla donde quiera Estas voces primero se digitalizan Para lograr copiar su tono y su modulación Y así crean un modelo de esa voz Para que luego el programa lo use Para reemplazarlo sobre otra voz que ya existe O sobre una canción Técnicamente en español sería como utilizar un filtro de voz Que hace sonar una voz como otra Prácticamente es eso pero no es un filtro Es algo más complicado Es una inteligencia artificial que se va como actualizando A medida de que vas usando la voz Mientras más la uses Mejor la va a moldar o mejor la va a adaptar Tampoco es como un texto a voz Tipo que tú puedas escribir la letra de memorias Y luego reproducirla con la voz de Duki Eso no funciona así Aquí tienes que usar literalmente un audio Y luego el programa modifique ese audio Con la voz que le enseñaste En este caso sería la voz de Duki O la voz de Kanye Por eso es que suena tan fluido Y como si fuese real Porque la voz de Duki Se amolda a la voz Que ya le pusiste al programa Algo interesante Es que por el momento Solo se pueden hacer 20 segundos Por eso no han salido Las canciones completas Sino que simplemente ponen pequeños fragmentos De estas canciones O sea Fácilmente puedes ir de 20 en 20 segundos Hasta completar la canción O esperar hasta que el programa Pueda hacer más segundos Como ya hemos visto por ahí Uno que otro Que ya tiene canciones completas Cantadas por Kanye Solo pensar Que de aquí a unos meses Esta herramienta tendrá más información Tendrá más voces Me llama mucho la atención Ver qué se podrá hacer O sea tipo Habrá gente que se invente canciones Que se invente juntes entre artistas Quizás estrenen hasta un álbum Completo de un artista Completamente generado Con inteligencia artificial Y eso es como lo bonito De esta herramienta Pero sinceramente Es algo que también Da bastante miedo Porque así como se puede usar Para cosas recreativas Tipo poner a Duki A cantar memorias O a Kanye Cantar titi Me preguntó También puede venir alguien Con malas intenciones Y lo puede usar Para perjudicar a alguien más Y eso es lo que realmente da miedo Creo que fue en TikTok Que escuché Que por ejemplo Se podría utilizar Para las referencias De composiciones Tipo un artista En vez de poner una referencia Con su voz Puede poner ya Una referencia Con una voz Hecha en inteligencia artificial Por ejemplo De Fade Tipo le vas a vender Una canción a Fade Una canción que tú escribiste Le puedes pasar Esa canción Ya con su voz Para que él escuche Cómo quedaría Lo cual me parece Una buena función Para este tipo de herramientas Déjame saber Qué opinas De toda esta locura Que se puede hacer Con esta herramienta De inteligencia artificial Y también Qué te parecería interesante Ver que hiciera Esta inteligencia Con temas O artistas Tipo algún junte Algún álbum O alguna cosa Déjamelo saber En los comentarios También déjame tu like Que eso ayuda muchísimo A seguir creciendo el canal Al igual que suscribirte Si ves los videos Y no estás suscrito Suscríbete Que eso ayuda muchísimo Al canal Aparte es gratis Y si te quieres desuscribir También lo puedes hacer Cuando quieras Y pues nada Gracias por ver el video Trapetón en la casa Gracias por ver el video